Gente, gracias por venir. De corazón, gracias por venir. Nosotros, aparte de tratar de tocar la canción a nosotros con arreglos acústicos, pues parte del propósito de este invento de nosotros, pues es como que rendirle homenaje a gente que en diferentes niveles nos ha influenciado musicalmente y como personas. Y vamos a estar tocando en la noche diferentes temas de estas personas. Y la primera que vamos a tocar es de Silvio Rodríguez y se llama La Fábula de los Tres Hermanos. La Fábula de los Tres Hermanos El más grande se fue por la vereda a descubrir y a fundar Para nunca equivocarse fue errar Iba despierto y bien atento a cuanto iba a pisar De tanto en esta posición caminando Ya nunca al cuello se le interesó Ya no hubo el clavo ya de la precaución Y se hizo viejo queriendo ir lejos Ojo que no mira más allá, no ayuda al pie Ojo esto y dime, dime, dime lo que piensas tú De Tres Hermanos De Tres Hermanos Pero este chico listo no podía ver La piedra de Tres Hermanos La piedra al hoyo que vencía a su pie Y revolcado siempre se la pasó Y se hizo viejo y se hizo viejo Y se hizo viejo queriendo ir lejos Ojo esto y dime, dime lo que piensas tú Gracias por ver el video De tres hermanos el pequeño partió, por la vereda a descubrir y a fundar Y para nunca equivocarse o errar, una pupila llevaba arriba, la otra en el andar Y camino, vereda dentro el que más, ojo en camino, ojo en el porvenir Y cuando vino el tiempo de resumir, ya su mirada estaba extraviada Entre el estar y el ir Ojo puesto en todo, ya ni sabe lo que ve Ojo puesto en todo, ya ni sabe lo que ve Ojo puesto en todo, ya ni sabe lo que ve Dime lo que piensas tú Se acabó Bueno, están bien calladitos ¿Ah? Mandamos un beeper No, 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 no